Sus orquídeas están preciosas, pero tienen como unas manchas feas sobre las hojas. No saben qué causa eso y cómo limpiarlas. En este video vamos a ver todo sobre la limpieza de las hojas de sus orquídeas. Antes de empezar el video, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, poner la campanita para recibir notificaciones cada vez que sacamos un video nuevo y seguirnos en todas las redes sociales para estar atentos a todo lo que estamos haciendo aquí. Y esto me lleva también a la razón por la cual hicimos este video. Uno de nuestros suscriptores dejó una excelente pregunta aquí en los comentarios de uno de los videos. La suscriptora es Marían Lozano. Ella hace la siguiente pregunta. Hola, muchas gracias por el video. Por favor, ¿cómo limpiar las hojas de la planta de una orquídea? Sé que no es este el sitio adecuado para hacer mi pregunta, pero tampoco sé dónde hacerlo. Muchas gracias y cordiales saludos. Gracias, Marían, por esta pregunta. Y este es el sitio adecuado. Nosotros estamos siempre atentos a los comentarios que todos ustedes dejan. Si es algo breve, trato de contestarlo ahí mismo. Si es más completo, hago la respuesta y la pongo en nuestro website, en la sección de consejos, preguntas y respuestas. Y cuando es muy buena la pregunta como esta, hacemos videos como este. Esta pregunta es una que no tiene una sola respuesta, porque hay muchas causas de manchas en las hojas de sus orquídeas y cada una tiene una forma distinta de prevenirla y una forma distinta de solucionarla. La primera que vamos a ver es acumulación de calcio, carbonato de calcio o abono en las hojas. El abono que se utiliza en las orquídeas, por lo menos el que utilizamos nosotros en Ferti Riego, es una sal disuelta. Y al igual que ella, muchas aguas de pluma vienen con sales disueltas, sólidos disueltos, que cuando se secan las gotas sobre las hojas, dejan una mancha blanca. Esa mancha blanca es solamente sal. En algunos casos simplemente echarle agua es suficiente, en algunos un trapito ayuda. Y si ve que el carbonato de calcio está demorando mucho en salir, entonces puede echarle una cucharadita de vinagre al agua que va a utilizar para limpiar las hojas y con eso va a ayudar a disolver el calcio en las hojas. Otra mancha que es muy parecida a la del abono y la calcificación es la mancha que viene de fumigación. En las casas no creo que ocurra esto, pero si compran una planta que viene de un invernadero, puede que a veces la fumiguen con un insecticida muy fuerte y ese deja un aroma que se percibe, un aroma como mineral. Lo primero que tienen que hacer es humedecer su orquídea, echándole agua por todas las hojas y todo, para que ella vaya soltando un poco este producto. Y entonces, si ven que tiene mucho, pueden con un trapo húmedo y utilizando guantes en las manos para protegerse un poco, le van restregando las hojas con cuidado para quitar cualquier exceso del fungicida o el insecticida que tiene aplicado. Después le echan mucha agua por encima para lavar todo lo que se ha desprendido de las hojas y ya con eso debe ser suficiente. Otro tipo de manchas que yo veo mucho sobre hojas de orquídeas son algas o como nosotros le llamamos limo. Estas algas prácticamente microscópicas proliferan cuando hay mucha humedad ambiental y se riegan sobre las hojas. Nosotros teníamos este problema mucho antes cuando nuestros invernaderos no tenían suficiente movimiento de aire y todavía lo vemos en algunas orquídeas en esquinas donde los abanicos no pegan muy fuerte. Así que como verán es una forma muy fácil de prevenir este tipo de manchas es asegurándose de que haya movimiento de aire alrededor de sus plantas y que no se mantengan muy húmedas las hojas cuando las riegan. Si tienen hojas con estas manchas como las que tengo aquí, esta es una enciclia que tiene unas cuantas, un poco de limo sobre la hoja, nosotros utilizamos un cepillo de diente viejo y un poquitito de jabón, un jabón que sea suave, puede ser ivory como un jabón de bebé, aquí estoy usando un jabón de avena que es muy muy suave y entonces nosotros agarramos eso con el cepillito usado y lo restregamos sobre las hojas, pueden humedecer la hoja antes de cepillarlo y entonces utilizar un envase húmedo para ir metiendo el cepillo y ir quitando el exceso de algas. Después que han terminado de restregar todas las hojas de las orquídeas, pueden pasarle agua, bañar la planta en agua para que se lave todo lo que han quitado. Muy parecido al limo tenemos musgo. Nosotros aquí en Finca Drácula, que hay mucha humedad ambiental, es común que plantas que tengan hojas que crezcan muy lento vayan a tener musgo creciendo sobre las hojas. No pasa tanto en los invernaderos, pero sí pasa en los jardines. Yo en verdad no me preocupo tanto de eso. Muchas de las orquídeas simplemente tiran las hojas cuando se cubren demasiado y si no las tiran, ellas producen hojas nuevas. Si ya ve que hay mucho musgo y está tapando toda la planta, entonces puede arrancárselo con un cepillo de diente usado y si es algo que le preocupa mucho, trate de reducir el riego y la humedad ambiental para que el musgo no prolifere sobre las hojas de sus orquídeas. Otro tipo de suciedad o mancha que yo he visto en orquídeas es el moho. Y el moho que ocurre en las bandas es muy típico cuando no hay suficiente movimiento de aire y la planta está como débil, como que no está recibiendo suficiente abono. Se forma un moho en la base de las hojas. Aquí en el frío no lo he visto tanto, pero sí lo he visto en nuestro cultivo de bandas en calor. Aquí les tengo unas fotos. Esto, más que tratar de solucionarlo con fungicidas, lo mejor que puede hacer es reducir la cantidad de agua que está recibiendo la planta y tratar de fortalecerla un poco con abonos que tengan calcio. También, si quiere limpiarlo, puede limpiarlo con un cepillo de diente viejo y un poquito de jabón suave. Hay otro tipo de suciedad que ocurre sobre las hojas que en verdad no es suciedad, es una peste. Son las escamas. Y las escamas son insectos que succionan los nutrientes de la planta directo de las hojas. Ellos a veces se ven como un polvito, a veces se ven como unas costras. Y eso es un poco peligroso con las plantas. La mejor solución es fumigar la planta con aceite mineral, que ese es un producto que no deja que el insecto respire y él se muere. Antes de eso, puede hacerle una limpieza también con un cepillo de diente usado y un poquito de jabón para quitar los insectos. Y entonces, después de eso, puede fumigarlo. Ya depende también de usted. Si tiene una sola planta y no hay forma de que lleguen más de estos insectos, no es necesario fumigarlo si está pendiente de la planta y no deje que la escama vuelva a crecer. También es muy importante ver si hay escamas en alguna planta aledaña. Puede ser que tenga una planta cerca de su orquídea, que es de donde están proveniendo las escamas. Y para esto no hay que usar insecticidas, es solamente este aceite mineral. Después de haber limpiado la planta y dejar que se seque, el aceite mineral va a cubrir el insecto. Y la última razón que causa manchas en hojas de las orquídeas y es una, siempre les voy a tirar la controversial, es el líquen. Como nuestra finca está prácticamente que al lado de un parque nacional y el aire es muy puro, nosotros no usamos pesticidas muy grandes en el jardín, nada así fuerte. Líquenes, que son organismos muy sensibles a la contaminación, proliferan aquí en la finca. Y ellos van a crecer sobre las hojas de las orquídeas que tenemos en los jardines. A mí no me preocupa porque eso es algo natural, eso es algo que nosotros apreciamos en la belleza de la naturaleza de este lugar. Pero si su planta tiene líquen, entonces la pregunta es ¿cómo lo consiguió? Si esa planta la acaba de conseguir y tiene líquen, hay muy alta posibilidad de que la planta fue monteada, o sea que fue extraída del bosque. Así que si usted va a comprar una planta de un mercado o de un vendedor y no está seguro si la planta ha sido ilegalmente extraída del bosque o si en verdad es una planta cultivada, fíjense en las hojas a ver si tienen líquen creciendo. Esa es una característica típica de plantas que están creciendo en la naturaleza y si ve eso, deje la planta. No hay que estar alimentando esta industria ilegal que pone en peligro a las poblaciones naturales. Creo que con esto ya cubrí todas las causas de manchas en las hojas de orquídeas y cómo limpiarlas. Espero que esto les haya servido como una guía para poder darle un mejor cuidado a sus orquídeas y muchas gracias Marían por habernos hecho esta pregunta. Si tienen alguna pregunta sobre el cuidado de orquídeas pueden dejarla en los comentarios y nosotros estaremos atentos para contestarlos y ayudarles en su cultivo. Muchas gracias por ver este video y por todo el apoyo que nos han dado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!